Buenas y bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión... ...en esta jornada de jueves que es 19 de mayo. Visita al Aula del Futuro del Colegio Taraguilla... ...y a una jornada sobre el programa Inicia en la Residencia Escolar. Este viernes se entrega de reconocimientos en el Pleno Institucional... ...por el Día de la Ciudad. Presencia municipal en el aniversario de la Guardia Civil. El PIF critica abandono del jardín de la Plaza Collado Tirado de Guadiaro. Ha abierto el plazo para presentarse a Dama Municipal de la Feria Real 2022. Dos actividades en la tarde de este miércoles con motivo del Día de los Museos. Juventud programa una jornada mágica para el fin de semana del 4 y 5 de junio. Apoyo mutuo pone en marcha su economato social. Francisco García Ocaña puede ser campeón de España de MX 125 este fin de semana. CN San Roque acude al circuito provincial Benjamín Alevín en Cádiz. Los instructores del Dosan acuden al curso nacional de arbitraje en la Villa de los Barrios. Ahí quedáis, es el avance informativo correspondiente a esta jornada de jueves 19 de mayo. Que siempre les invitamos a que lo amplíen en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!